En estos días se hicieron construcciones, se hicieron demoler, tres construcciones se demolieron, dos viviendas y un local, de los cuales las familias las mudamos a su nuevo hogar, que van a vivir en viviendas de familiares. Y bueno, hoy por hoy, para nosotros es otro avance, debido a que siempre se están demoliendo viviendas para poder llegar a lo que es el programa de relojo total del asentamiento del placer. Y bueno, ya han sido más de 130 familias. Hoy por hoy, primero se empezó con un convenio con el Ministerio de Vivienda, del cual se entregaron apartamentos. Ahora ya estamos en la parte del programa donde es por autoconstrucción asistida, de los cuales ya le estamos haciendo las plateas, ahí en un terreno, en la Avenida Vialidad. Y bueno, ya se hicieron 64 plateas, de las cuales se fue haciendo a medida, porque cada uno, cada familia tenía distintos integrantes, tenía distintos ingresos. Fuimos muy respetuosos con la forma de ingresos que tenían en el barrio, es decir, los que tenían un bar, como la familia Garros, que tiene un bar, se le está proyectando un bar en el mismo realojo. Lo mismo los supermercados, los almacenes, la mueblería. Estamos tratando de llevar lo que hacen en el barrio y donde tienen sus ingresos a el nuevo barrio. Bueno, la Dirección de Planeamiento, la Dirección General de Planeamiento, está realizando un proyecto muy completo, muy exhaustivo, donde se va a hacer toda una rambla importante, que se va a unir con la brava, va a ir debajo del puente, van a haber unos kioscos para pescadores al lado del puente, después va a haber food truck, y va a haber zona de discoteca, zona de, como gente joven, para la gente joven, y un parque, por supuesto, un espacio, un pulmón verde, que va a ser importante, debido a que estamos en un lugar que es hermosísimo, que es de los más lindos lugares de Maldonado. ¡Gracias!